Esta es una iluminación redondeada, puede ir acompañada de una perfilación redonda también. Primero empezamos por lo claro y luego vamos con las partes oscuras. La cara se va a ver súper redondita, se va a ver muy jovial porque es muy poquito producto, está localizado nada más para que se vea la cara redondita, que en día si quieres poner un poquito de rubor. Y tu maquillaje ya se vería muy de primavera, muy de verano, como para un amigo familiar, donde tú te vas a ver fresca, tranquila, sin tanto maquillaje, súper aproximable, con ganas de interactuar, muy amigable. Gracias. Gracias.